Un saludo cordial a todos, soy Benjamín Monterroso, Coordinador General de Selecciones Femeninas. Bueno, como primera actividad que ya se ha desarrollado en conjunto con el Comité Ejecutivo de Federación Nacional, fue el nombramiento de los cuerpos técnicos, los cuales ya están establecidos y de aquí en adelante el trabajo consistirá en determinar ciertos modelos de juego que vamos a tener, la disciplina que se va a dar dentro de las selecciones, vamos a tratar de darle una jerarquía especial a las selecciones femeninas y un trabajo constante que es lo que nos ha faltado a profundidad. Se van a trabajar cuatro procesos de selecciones, estará la selección mayor, sub-20, sub-17 y sub-15. Sí, esta es una de las variantes al trabajo que se ha venido realizando durante años, que ha pedido el Comité Ejecutivo de Federación Nacional de Fútbol, que va a darse el apoyo para que pueda tener cada uno de los procesos que ya enumeré el respaldo respectivo y el desarrollo que se debe dar. No se puede estar trabajando con una selección cada mes porque entonces el trabajo no es en ningún momento efectivo. Bueno, el técnico de selección mayor será el profesor Edi Espinosa, el técnico de selección sub-20 será el profesor Henry González y en sub-17 y sub-15 estará el profesor Conrado Párez. Primeramente, calidad. Calidad técnica es una de las principales características que le vamos a pedir a las jugadoras y después centraremos en ciertos somatotipos de acuerdo a las posiciones, ¿verdad? Estaremos evaluando si llevaremos somatotipos tomorfos o mesomorfos, ahí ya eso lo determinaremos con cada uno de los profesores. Sí, tres ejes principales sobre los que trabajaremos serán primeramente las asociaciones departamentales. Con ellos tendremos una buena comunicación, ya establecí contactos con algunos de los presidentes de asociaciones. También se trabajará en conjunto con Liga Femenina. En Liga Femenina ya hablamos con ellos que se programarán partidos durante la semana para que las jugadoras de los equipos que pertenecen a Liga Mayor también tengan la oportunidad de ser vistas por los cuerpos técnicos y poder tener esa aspiración de poder estar ellas en selección. Y otro de los ejes también serán los equipos de Liga Mayor que van a tener, porque así lo exige el proyecto Forward que la federación tiene que desarrollar, algunos festivales y algunos se asociarán con algunos equipos para poder respaldarlos en lo económico también. Bueno, tenemos ciertos compromisos desde ya con selección mayor, porque selección mayor es la que tiene la competencia más cercana. Tenemos ahí una competencia en octubre de la eliminatoria inicial del preolímpico y tenemos un par de partidos en El Salvador a finales de este mes y a principios del mes entrante estará devolviéndose por parte de ellos la visita aquí a nuestro país. Y a mediano plazo pues estamos pensando, le vale soñar, en clasificar a cualquiera de los mundiales de sub-20 y sub-17. Y a largo plazo pues el desarrollo que ya se está pensando, trabajar con selección sub-15 para pensar como los mundiales femeninos. Son cada dos años, estamos ya pensando en trabajar los mundiales de 2022 con estas niñas de 15 años que se empezará a trabajar. Bueno, la planificación está establecida, se determinarán, como decía, con Liga Femenina, cómo podemos estar teniendo partidos amistosos y ya los partidos de la selección mayor están establecidos para el mes de octubre, ¿verdad? Entonces, me parece que son 4, 6 y 8 de octubre, estamos en el grupo con Panamá y Honduras, ¿verdad? Esta eliminatoria será en Panamá, ese es uno de los compromisos a mediano plazo que hay con selección mayor y estamos a la espera de que se nos confirmen las fechas de las eliminatorias sub-17 y sub-20. Partidos amistosos, tenemos dos partidos en San Salvador, final de mes, principio de mes El Salvador nos devuelve su visita aquí en Guatemala y los partidos importantes de la calificación hacia el preolímpico serán en Panamá, está Panamá, Honduras, los que tienen que competir contra nosotros y pues serán 4, 6 y 8 de octubre. Bueno, la expectativa siento yo que es bastante grande, el proyecto Forward ha venido a respaldar grandemente al fútbol femenino, Federación tiene la obligación que le impuso FIFA de poder destinar fondos específicos hacia el fútbol femenino y entonces pues esto creo yo que ha dado la pauta para que pensemos y podamos estar seguros, seguros que se va a dar un buen desarrollo dentro del fútbol femenino porque lo que regularmente ha faltado es ese respaldo económico.